P.K. Mac, México, una mujer de 23 años fue detenida debido a que es investigada por su probable participación en el delito de violación equiparada en agravio de su hija a una menor de 7 años de edad, informó la Fiscalía Mexiquense. Según el comunicado de la Dependencia de Procuración de Justicia, al momento en que los policías investigadores arribaron al lugar donde se encontraba esta mujer, fue hallada su pareja sentimental identificado como David N., de 66 años, quien también contaba con una orden de aprehensión en su contra por la violación de la menor y el cual, momentos antes, se había suicidado al colgarse en el interior del inmueble al percatarse de la presencia policiaca. Se ha podido establecer que David N. anteriormente estuvo preso en un reclusorio de la Ciudad de México por el delito de violación. Ambos eran buscados por esta Fiscalía General derivado de una investigación iniciada por esta institución, ya que al parecer ambos habrían agredido sexualmente a una menor de edad y videograbado la violación en el inmueble que habitaban en la colonia guadalupana, en el municipio de Valle de Chalco. La detenida fue ingresada al centro penitenciario y de reinserción social de Chalco, en donde quedó a disposición de un juez, quien habrá de determinar su situación legal, sin embargo se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Sociedad Hombre rescata a su hija, víctima de una red de trata de personas. La sociedad insensible el gobierno federal con mujeres, lamenta Marta Tagle, policía pareja transmite abuso sexual. De niña de 8 años en Facebook.